Y ahí pasaba la emocionante historia de Glaxon y los Glaxonites. Con su éxito, Cuando te veo, mi corazón hace Big Bang. Y ahora por fin, en Imperdibles del Sistema Solar, con ustedes, la región de O'Higgins. O'Higgins es un lugar tan diverso como las vidas que hay en el universo. Puedes visitar el mar, disfrutar de la playa, almorzar rico y si te atreves como yo, deportes extremos, que son llamados así porque te hacen vivir situaciones extremas. Después me vine volando hasta estos hermosos viñedos. Ustedes pueden hacerlo vía terrestre si quieren vivir la experiencia terrícola que consiste en desplazarse lentamente. Les dije que la región de O'Higgins era diversa. Te brinda más emociones que un paseo en un glor salvaje en el planeta Wild Rags. Aquí vemos a los terrícolas haciendo otra de sus actividades favoritas. Caminar cuesta arriba y una vez ahí, caminar cuesta abajo. Aunque ustedes no lo crean, es realmente maravilloso. En la región de O'Higgins, Mist, Blurkes y Blixons, lo natural es venir y querer quedarse para siempre. ¡Hasta la próxima! Imperdibles del Sistema Solar Fue presentado por Giles Tuyo